Baby, hoy sí, la noche del espectro Yo sabía que esto pasaría Pa' la pareja, pa' darte ¿Por qué tú me bailas así? Como si estuviéramos en la cama Qué rica te tienes que sentir En uvita, sin nada Dime cuándo nos vamos a ir Que se nos acaba el tiempo Ya te tienes que decidir Si vienes solo, dejas para luego La nota G se pesta y estoy sintiéndola Mirándole la labia, convenciéndola Me cuenta su deseo, voy conociéndola Le gusta el bellaqueo Está bien durita, ruptiéndola Todo el mundo mirándola Estoy bajo los espectros de la nota y sigo castigándola Quiero la copy completa El booty grande con la teta La nota me tiene directo Y a ella la puso coqueta Pa' mí es que sin ropa tú te ves mejor Con Villapoto pa' escogerte la ropa interior Si lo dejas para luego pierde Ya dame la verde Que quiero comerte Con la champaña también de lo verde Para convencerte Yo qué tengo que hacer Dime si conmigo te veo Si no va a hacer na' pa' no perderle el tiempo Si como tú bailas lo haces No esperes nomás Hay que restarlo adentro Baby, hoy sí ¿Qué me puse yo pa' ti? ¿Por qué así? Free, chief Es que tú me bailaste a mí Moviéndote Tu el fin Despaldas te vi El disting El sol y sí Free, chief Me puso el vente así El átrico Se puso el encuentro entre tú y yo Olvíde si es correcto Y el momento Vívetelo Si a mí Mami Tú me permites fluir Verás que es fácil Yo te llevo aleta así Nos queda casi Pa' que cierren el taquilla Estamos por mí ¿Qué es lo que hacemos aquí? Porque tú me bailas así Como si estuviéramos en la cama Qué rico te tienes que sentir De nubita sin nada Dime cuándo nos vamos a ir Que se nos acaba el tiempo Ya te tienes que decidir Si vienes otro día para luego Tú me busco mal y tú no quieres amarrarte Los sentimientos no se comparten Tú y yo en una esquina shorty Si te di duro, sorry Es que ese booty vibra, brrrr, baby Más que una poris Véjate, ven, pégate A la pared, pa' darte Si acabo y quiero otro, baby, no voy a negarte Te quiero memorizarme, tú me jores partes Por eso yo te gané Ven, pégate A la pared, pa' darte Y yo empezando a desvestirnos, ¿cómo será? Será en el juego si allá mismo pasará Siento que son compatibles nuestros signos, nena Se nota que pa' lo más lindo eres buena Y ya de luz Si perdiste a ti más y le desnuda Dime si va a ser que se cumpla La que pruebe una va a pedir segura Y esta miranda Y tampoco no se ve Hay poca luz Mi mente pensando Con ganas de saber cómo es la como te ves tú Si supieras lo que te afectó, me provocase Experimentar contigo varias poses Es que a mí todavía no me conoces Como Calderón, esto es pa' que te lo uses Yo sabía que esto pasaría Que tú terminarías Amanecí a mi cama Después de esta noche, te olvidé Y si quieres otro día Cualquier hora me llamas Yo sabía Que esto pasaría Que esto terminarías Amanece en mi cama Después de esta noche, te olvidé Y si quieres otro día Cualquier hora me llamas Porque tú me bailas así Como si estuviéramos en la cama Qué rica te tienes que sentir Enojitas y nada Dime cuándo nos vamos a ir Que se nos acabe el tiempo, bro Ya te tienes que decidir Si vienes o lo dejas para luego This was the remix Ya no mames Leandro Ya, 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 ya Dime lo nicho Who, 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 nice guy Puran de cor Tu voz está ten Ya mi sencense Dime lo go ya A Pinerica Pinerica